El aeropuerto Llegando a Barajas A un medianoche Rumbo a la condición con el cliente Subimos en Barajas Punto Vamos a hacer la corta Imagina cocuna Zara Nos lavar Un plástico Un plástico Un plástico Bueno, llegamos al aeropuerto de Obris, París. A bord de Orival, nos atendremos Anthony en 6 minutos. Bienvenidos a bordo de Obris, llegaremos a Anthony dentro de 6 minutos. Dice que es un aeropuerto de Obris. Dice que es un aeropuerto de Obris. Dice que es un aeropuerto de Obris. Sí, llegamos al barrio San Miguel, el Tito, la plaza San Miguel. Y estoy en París. Sí, señores. Pito viene cansado de respetar la barita. Vamos ingresando por Rydrauchet hacia el hotel. Llevamos al hotel. Bueno, allá tenemos Notre Dame. Estamos cruzando el Sena, una de las ramas del Sena, para ir a la isla y cruzar. Estamos en el Quai de Agostini, la isla de la Cité. Y vamos a ver ahora la Saint-Chapelle, que se ve allá arriba. Se ve la puntita porque está metida adentro. El Cerrito. 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 Seguimos cruzando la isla de la Cité, la isla Grande, hacia el otro brazo del Sena. Miriam's. El Cerrito. Enσα. ¡Qué belleza! El puente que se ve allá, el otro puente que estaba por allá. paralelo a este es el Ponce Neuf, el primer puente de la isla. Esta es la Torre Saint-Jacques. Estamos en Boulevard de Sebastopol y la Rivoli. Vamos a seguir por la Rivoli, hacia la Galería de Lafayette. A tarde sale el solcito y calienta un poco el lomo. La Galería de los Tano frente al Lubre. Salonoré, la esquina de Salonoré y esa que está ahí enfrente es un lugar de la Ópera. Ya vamos a ir para allá. Tito quiere tomar café con leche y está todo el mundo almorzando porque son las 1 y media de la tarde del jueves. Allá al fondo está la Ópera de París. Vamos hacia allá. Estamos en el Starbucks, en París, en la avenida La Ópera, tomando un café au lait. Y mirando por la ventana. Vamos a la Ópera de París. Vamos a la Ópera de París. Enfrente del Gran Hotel, el bar de cappuccines, el cappuccino. ... y en adelante va la tienda y queda del bar de cappuccino. Y allá en frente vemos el famoso café García Ho. Bueno, estamos bordeando la ópera y allá al fondo el estilo final para el día de hoy como objetivo las tiendas y acá la MAC Ah, y acabamos de encontrar la MAC La MAC en París por lo tanto vamos a entrar a la MAC y debe ser carísimo, más caro que en el mundo las MAC, pero veremos Feliz, bastante chiche Un hermoso edificio Un hermoso edificio Un hermoso edificio heat Un hermoso edificio Esta es la Rive San Lázaro Y esa iglesia Es la iglesia de la Santa Trinidad Moda en París Primavera-Verano 2012 Yor Y acá en París Andan además Con unas calles abajo de Yor Con un frío y morir Teatro, Eduardo VII Teatro, Eduardo VII ¡Gracias! 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 Ahí a la derecha comienza El Jardín de Astulerías Ya está la pirámide del Louvre La famosa pirámide del Louvre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.